Hola a todos, soy Álvaro Mercado y hoy día vamos a hablar de una de las cámaras más emocionantes y avanzadas del mercado, la Z-CAM E2-S6. Esta pequeña maravilla empaca un gran golpe en términos de capacidades cinematográficas, así que sin más preámbulos, imárgate conmigo en las especificaciones más avanzadas y detalladas de esta cámara. Número 1, la resolución. Lo primero que destaca la Z-CAM E2-S6 es su capacidad de grabación, en este caso 6K. Sí, has oído bien, 6K por este tipo de sensor que tenemos, significa que podemos capturar unas imágenes con claridad y detalle asombrosos como la que están viendo en pantalla. Ya sea que estás filmando un cortometraje, un documental o una película, la resolución 6K te brinda un lienzo cinematográfico interesante. Número 2, sensor. La Z-CAM E2-S6 cuenta con un sensor super 35mm que ofrece un rango dinámico excepcional. Esto se traduce en la capacidad de capturar detalles tanto en las sombras más oscuras como en las luces más brillantes de un escenso. Esto es crucial para lograr un aspecto cinematográfico profesional en tus proyectos. Número 3, código de color. Esta cámara también es conocida por su capacidad de grabación, distintos sabores. En este caso resalta el ProRes RAW y el RAW. Puedes grabar en formatos ProRes 422HQ, 422, incluso el LT e incluso en RAW a través de su códec Z RAW. Es importante mencionar que para el ProRes RAW hay algunos NLs como el DaVinci Resolve que todavía no lo pueden leer salvo el Premiere. Esto te da pero un control absoluto sobre la graduación de color en postproducción, lo que es esencial para obtener la estética exacta que deseas en tus películas. Número 4, alta velocidad de cuadros. Tiene un frame rate extremadamente elevado para lo que tiene y sin cropeo a diferencia de las cámaras RED. Pero en este caso la Zicami 3S6 no sólo cuenta con una buena calidad de imagen sino que también brilla en cuanto a la velocidad. Puedes grabar 6K hasta 60 cuadros por segundo. Puedes permitirte el 4K en 60 cuadros con el Ninja e incluso llegar a 120 cuadros por segundo sin cropeo. Lo que te permite capturar movimientos mucho más suaves y efectos de cámara lenta impresionantes. Esto es perfecto para escenas de acción o cualquier proyecto que requiera un toque visual 1. Montura de lente intercambiable. Otro aspecto increíble de esta montura de lente intercambiable significa que puedes adaptar una amplia variedad de lentes de cine profesionales. En este caso estoy con la montura EF y estamos con los lentes Sigma 18-35 T2. Pueden ver el video en la descripción acerca de estos lentes de cine. Y significa que se puede adaptar muchos tipos de lentes y monturas de cine profesionales para satisfacer tus necesidades específicas de filmación. Desde lentes anamórficos como los Yuri hasta los zooms de alta calidad. Como esto, como los Sigma. Número 6. Compacta y portátil. A pesar de todas estas características avanzadas, esta cámara sigue siendo sorprendentemente compacta y portátil. Es decir, es ideal para filmaciones en ubicaciones remotas o en situaciones donde la movilidad es muy necesaria. En este caso tenemos un lente increíblemente pesado, pero aún así la cámara para ser del calibre que es, no es tan grande y no se siente tan desbalanceada de un lado al otro. Incluso con lentes más pequeños es muy fácil de montar sobre un gimbal. Aunque también es posible montarlos en otros gimbals que aguanten mucho más peso. Pero el tema de lo compacto y cuadrado que es, la hace esta cámara bastante modular. Como pueden ver, para poner las baterías, para poner incluso los contrapesos como estos de Small Rig. Número 7. Audio de calidad. No puedo olvidar mencionar su capacidad de audio de calidad. La Dicami 2Six ofrece opciones de audio profesional, lo que significa que puedes capturar tanto una imagen espectacular como un sonido impecable en un solo paquete. En resumen, la Dicami 2Six es una cámara que ha sido diseñada pensando en los cineastas exigentes. Con una resolución, en este caso de 6K, tiene su versión 8K, un sensor de calidad, opciones de grabación versátiles y una gran capacidad de velocidades de cuadro. Esta cámara está lista para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Espero que esta vista general te haya dado una idea de las capacidades más avanzadas de esta Ticcam. Y si estás considerando en invertir en una cámara de cine de alto nivel, esta podría ser la selección perfecta para ti. Gracias por unirte a mí hoy. Si te ha gustado el vídeo asegúrate de darle un like, suscríbete para más contenido relacionado con la cinematografía. Gracias por esos 500 suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo.